¡Hey! Antes de comenzar te invito a que te suscribas para así notificarte de todas las nuevas tendencias en edición para que así edites tú como un profesional. ¡Comencemos! Bueno gente, para hacer este edit de dos tonos lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la foto que deseen editar aquí en la aplicación de Pizzart, vamos a picar en herramientas y luego en curvas. Una vez aquí no vamos a seleccionar más nada sino que le vamos a picar a esta línea y vamos a bajarla de esta forma para que cree un efecto de oscuridad y de sombras, la vamos a dejar más o menos ahí. Una vez listo le picamos en la flechita en la parte superior y esperemos a que cargue. Aquí deslizamos hasta buscar ahora el apartado de dibujar, le picamos y nuevamente vamos a picar en dibujar y como pueden ver se nos abre este apartado. Ahora bien, si picamos a estas capas vemos que hay dos, una y dos, vamos a seleccionar la primera, vamos a entrar a este cuadradito de color negro y aquí vamos a seleccionar el color que ustedes gusten para los dos tonos. Yo de este lado quiero el color azul, solamente tenemos que hacer una línea como pueden ver. Una vez hayamos hecho esto vamos a entrar nuevamente a las capas, le vamos a picar a estos dos cuadritos y en el signo más, vamos a agregar capa vacía. Como pueden ver se nos agrega una tercera capa. Nos fijamos de que esté en la tercera capa y ahora lo que tenemos que hacer es presionar nuevamente en el cuadrito de color y seleccionamos el segundo color que deseamos y vamos a hacer una línea. Tiene que estar más o menos así. Ahora lo que tenemos que hacer es picar en cualquier capa, yo en este caso en esta de la línea azul, lo que vamos a hacer es que vamos a picar en estos tres puntos y le vamos a dar en transformar y ahora podemos libremente mover lo que es esta línea. La vamos a centrar y vamos a empezar a expandirla de esta forma. Una vez la expandimos vamos a empezar a moverla hacia un lado. Esto va a crear una especie de luz, ustedes la ubican al gusto. Le vamos a dar una vez terminemos clic a la flechita en la parte superior. Ahora vamos a seleccionar la capa de la línea roja. Le vamos a hacer lo mismo, tres puntos, transformar y ya vamos a empezar a mover de este lado. Una vez tengamos así, como pueden ver ya se ve increíble nuestro edit. Solamente le picamos en la parte superior y podemos ahora bien, aquí donde dice normal, le vamos a poner revestir. Y como pueden ver se ve increíble, así vamos a hacer con el color azul. Nos centramos a la capa, normal, revestir. Como pueden ver se ve excelentemente bien. Por último le picamos ya en la flechita en la parte superior y le podemos aplicar cualquier filtro. Entramos a FX. Podemos agregar el aclarar que lo hace ver increíble. Y bueno, ya esta es decisión de ustedes. Espero lo pongan en práctica con cualquier color que ustedes gusten. Los quiero demasiado y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chau! 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 Hola